Bien, pues estamos aquí en Cris Chihuahua y nos topamos aquí con una señora artesana que está haciendo un forro de botella y pues se ve muy complicado y parece, como son manos expertas, ella lo hace muy fácil. Pues empezamos por su nombre, ¿cómo se llama? Alicia Cruz. Alicia. Sí. Ok, Alicia Cruz, ¿me dicen? Sí. Ok. ¿Cuánto se tarda en hacer una botella y en forrarla? Un día y medio. Un día y medio. Sí. ¿Y en cuánto la da? Cien pesos. Cien pesos, ¿no? Pues está relativamente barata para el trabajo que se hace, manual, por cierto. Ahí como se puede ver. Entonces, ¿dice que no siembra? No. No sembramos. ¿Con esto sale para comer? Sí. ¿Cuántas vende a la semana o al día? No, a veces. A veces sí vendimos. Ni ayer ni antier vendimos. Ok. Antien tenemos mucho hambre con la comida y las borrachas las quitamos de aquí. Me dan chicharrones. Me ayudan a la gente. Ok. O sea, viene gente y no compra. No. Y la gente que de aquí agarra mucho la tomadera. Sí. Aquí toman la gente. Ok. Y no trabajan. ¿Y artesanías no van para Chihuahua a vender? No. No. Pues estaba trabajando. Mi amiga todavía no está trabajando. Nomás ese me da dinero. Nomás cien pesos me da. ¿Cien pesos? Sí. Ese sí me ayuda. Ok. Y entonces cuando viene aquí a la gente que es a la estación Krill, que se baja del tren aquí, sí vienen y compran. Sí. Sí, compran. A veces sí compraban. Ahora sí me compraron. Nomás cien pesos. Nomás así. Pues cien pesos es poquito, ¿verdad? Sí, es un poquito. Ok. Y de aquí, aquí vive cerca, relativamente cerca o tiene que ir a un rancho? Un rochivo rancho. Se llama rochivo. ¿Rochivo? Sí. Ah, está retirado. Ah, no. Tengo una, mi sobrino. Ok. Entonces con esto, con hoja de pino dice que esforra lo que son las mismas botellas. Hace también canastitas, uares le llaman a eso, chiquiuites. ¿Uares y chiquiuites es lo mismo? También. Sombreros también dice que hace. Sí. De ese mismo material. Ajá. Ok. Bien. Entonces usted se encuentra afuera de la estación de tren de Krill, en Krill, Chihuahua. Ok. Pues le está quedando muy bien, ¿eh? Ya me lo termina. Ya, ya me lo termina. Y se ve que está, pues muy fácil, digo muy difícil, pero usted lo hace muy rápido, muy fácil. Sí. Si esto se tarda un día ahí. Se secan cuando no se apura. Ah, ok. Este se seca. O sea, ahorita está fresco y es más fácil para manejar. Sí. Y se seca, se quiebra. Se quiebra. Y ya cuando está amarrado ya no se mueve. No, ya no. Ahí se queda mucho tiempo. Sí. No, así para decorar está muy bien. Bueno, entonces, ¿me repite su nombre, amigo? Alicia Cruz. Alicia Cruz Batista. Alicia Cruz Batista. Ok. Bueno, pues ahí tienen la artesanía que está haciendo esta señora. Por si alguien viene por aquí a la estación Krill. Aquí está luego, aquí para que vengan a apoyarla. Para que vengan y hagan una compra. Hay también collares, los veo por ahí, creo. Me imagino que también los hace usted. Esos collares. Sí, sí, también. Ok. Pulseras, collares, huares. Ahí hay uno de chilicote, los alcanzo a ver, eso sí los conozco. Y pues conviene, conviene la vuelta. Por si se quieren llevar un recuerdo aquí mismo. Bueno, muy bien. Un saludo que quiera mandar a alguien por aquí. Sí. O a toda Chihuahua. Bueno, muy bien. Entonces, pues damos por terminado este video. Muchas gracias. Y estamos a la orden. En Chihuahua. Chris Chihuahua. Miren, aquí andamos. Grabando lo poco que pudimos. Pero, pues ya entrevistamos a una señora. Artesana, por cierto. Muy buena. Y también grabamos lo que es el tren. Así que, pues de perdida ya grabamos un poquito. A comprar otro celular. Por mientras. Así que, desde Chris Chihuahua. Nos vemos en otro video. Saludos. Vamos a ver. Gracias.